No subas fotos, na' pa' la redes, na' pa' la telete Como Toa, Toa, tu me entiendes, Toa, Toa Mami como tu ninguna que me dejo como los calles corazón me lo roba Amiguita, dame una noche entera. Te hago lo que quieras me porto bonito y te hago es mi nena Bajo la luna llena Aunque la cama sea mi otra mitad, nada es de serlo, cero complicitas La luz no se apaga, va a ver tu cara Te mueves rico y desesbalada Te estás mojada, muero mi panas Quiero que jimas, hazme la bomba Marecitos que ven, yo de rato llingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos na' pa' la redes, na' pa' la tele Te como Toa, Toa, tú me entiendes Toa, Toa, mami, como tú ninguna que me deja Como los calles, corazón, pero roja, roja Marecitos que ven, yo de rato llingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos na' pa' la redes, na' pa' la tele Te como Toa, Toa, tú me entiendes Toa, Toa, mami, como tú ninguna que me deja Como los calles, corazón, pero roja, roja Va, bendecía DJ Mati, rompiendo la pista